Quiero darte la bienvenida al Centro Democrático de Atenas, Errante, lo que se conoce como NICS. El NICS era el punto de reunión de la Asamblea de Atenas y la encarnación física de la democracia en acción. En esta visita aprenderás cómo tomaban decisiones los ciudadanos para mantener activa la ciudad. La Asamblea Ateniense era conocida como la Eclesía. Se reunía en el NICS 40 veces al año para discutir sobre asuntos públicos y cada sesión podía durar varias horas. Se cree que el significado de NICS sería algo parecido a reunión abarrotada. Puede que haga referencia a que en ocasiones, durante las reuniones de la Eclesía, el sitio estaba tan lleno que los ciudadanos participantes estaban literalmente hombro con hombro. Todos los ciudadanos varones podían participar directamente en el proceso democrático. Los mayores de 20 años tenían voz y voto y los mayores de 30 podían ser candidatos a magistrado, un puesto superior. Durante el periodo clásico de Atenas, había aproximadamente 30.000 ciudadanos. Para hacer borradores y aprobar decretos, tenían que acudir a la reunión al menos 6.000. A las reuniones de la Eclesía, acudían ciudadanos de los 10 distritos de Ática. Estas reuniones eran presididas por los pritanos, el consejo ejecutivo. Cada sesión comenzaba con un sacrificio a Zeus Agoraios, el patrón de la asamblea. Durante la reunión, los ciudadanos daban discursos desde la plataforma del NICS acerca de los problemas de la ciudad. Después, los asistentes a la asamblea votaban a mano alzada sobre el problema en cuestión. La Eclesía decidía sobre asuntos importantes como la importación de grano, los gastos y las declaraciones de guerra. Aunque no promulgaba leyes directamente, influía en la designación de legisladores, lo que le confería un papel crucial en las operaciones diarias de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Algunos ciudadanos solo participaban en las sesiones de la iglesia, pero otros se involucraban más en la democracia como magistrados. Se elegían entre los ciudadanos atenienses mayores de 30 años. Solían ser excelentes oradores y políticos carismáticos e influían en la toma de decisiones importantes mucho más que el ciudadano medio. Uno de los magistrados más famosos fue Pericles, que era tan popular que ostentó el puesto durante 15 años. ¿Quién es? ¡Evoli! 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 En teoría, cualquier ciudadano ateniense de más de 20 años tenía derecho a participar en la asamblea. Pero algunos vivían lejos de la ciudad y otros no podían permitirse perder un día de trabajo para asistir a las reuniones. Por esta razón, en el siglo IV a.C., la ciudad introdujo una paga especial, el mistos eclesiásticos, destinado a fomentar la participación. Al principio era de dos óbolos, pero el político Cleón lo subió a tres. Atenas introdujo innovaciones que influyeron enormemente en la sociedad moderna en campos como el teatro, la arquitectura o la filosofía. Sin embargo, su mayor contribución fue el gobierno democrático, que presentaba el concepto de ciudad gobernada por sus ciudadanos. La decisión de adoptar el sistema democrático, tomada en el año 508 a.C., dio forma a la civilización tal y como la conocemos y hoy sigue afectándonos. Hola otra vez, Errante. Seguro que has disfrutado conociendo el funcionamiento interno de la ciudad. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Muy bien. Hasta luego, Errante. Mayra.